Muy buenas a todos chicos, estamos aquí de nuevo en Minecraft, en leyendas Pixelmon Arceus o viceversa, no lo sé Leyendas Pixelmon Arceus, sí Bueno, algo así es, es que no me acuerdo, se me hervida, tengo problemas de memoria Chicos, estamos aquí en la continuación del vídeo de Bichoman, en el que pues ha hecho cosas raras con su Bichocosita Y ahora continuamos en nuestro vídeo Es que eso suena fatal, Tina Es que sí, sí, tío Bichocosita es el mejor nombre de Pokémon que existe No, es que la Bichocosita es otra cosa Ya, tío, es que es muy raro Tina, escúchame que, bueno, vamos a empezar a hallar vídeo, ¿no? Pero no me de... Espérate que ya abrí unos huevos, que me abrí unos huevos y ya lo comento No, pero si no estaba hablando con esa Tina ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! Hola, Tina Guapa Vamos a llamarla a la Tina Guapa Hola, Tina Guapa ¿Cómo estás? ¡Oh, un Horshi! ¡Uy! ¿Mutki? ¡Otra! ¡Qué Pokémon más chulo, el Mutki! Sí, tiene cresta ¡Oh, qué... ¡Está más chulo! ¿Eh? El Sandriu es muy buen Pokémon Está muy guapo Muy buen Pokémon Tina, escúchame, he recibido un mensaje, ¿vale? De un entrenador ¿Sí? Que tiene... Sí, sí, sí Por lo visto, es John Nieves No, no es coña, ¿eh? Es John Nieves de Fuego de Tronos No sabes nada Que se ha cambiado el nombre A Bicho Cosita Y dice que viva a los calvos ¡No! ¡No! Y que es entrenador, ¿vale? De la medalla del bosque ¡Ojo! Que yo quiero conseguir mi primera medalla ¡Sígueme, sígueme! ¡Cornal, sígueme! No me puedo creer que haya otro con Bicho Cosita No puede ser No me lo creo Vení, 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 vení Pero no peleéis contra él Dejar que Tina pelea contra él, ¿vale? Venga, yo, yo, yo ¿Está aquí? ¿Está aquí? Sí, sí, pero lee el diálogo y todo que tienes con él Antes de entrar en el combate y todo, ¿sabes? Bueno, bueno Y pues Tamu con muchas ganas de que lo lea A saber lo que ha puesto Sí, sí, sí ¡Oh! Jefe común A ver A ver, John Nieves Un jefe común John Nieves, te elijo a ti Me va a pelear contra él Le saco al Pokémon ¡Eh! ¡Corre! ¡A mí no! Le avanto la cabeza a Cornal ¡Valeo, Cornal! No, dale clic derecho, Tina ¿Cómo que clic derecho? Acercate a él y dale clic Elige tu equipo Elijo mi equipo No me deja No me deja ¿Seguro que John? Bicho, ¿cómo que...? Ah, que lo tengo que elegir Calla, calla Tengo que elegir Aquí, aquí, aquí ¡Que te calles! ¡Que te calles! Te lo estaba diciendo desde el principio A mí no me puede decir cállate, Calva A mí me tiene que decir cállate, Barbudo O algo así Cállate, Barbudo ¡Bicho, cosita! Abuelo Soy el entrenador No me deja leer, ¿eh? No me deja leer ¿Por qué no? Lo siento, amigo Te has quedado sin tu diálogo ¡Oh! Mucho texto Demasiado texto Pues, dilo tú, Ipo ¿Cuál era el diálogo? Cali, dime, cuéntame el diálogo Nada, el diálogo era algo como Viva los calvos o algo así No me acuerdo muy bien No me acuerdo muy bien No, ni nada No, ni nada Está peleándose contra Chico ahorita ¡Vamos! Que no es bicho cosita Chico ahorita ¡Bicho cosita! ¡Bicho cosita! Ahora yo saco ¡Ay, Popis! Que lo va a terminar de rematar Vamos Ahí ¡Que no te cure, Parmela! Se cura, qué pesadilla ¿Pero por qué, Tina? ¿Pero no habían matado todavía a Chico ahorita, Tina? Que no, tío Que se te está curando todo el rato Pesado Vámonos Eso me suena a un combate Dios Vamos, Tina Que juegas reventarlo Ya, hombre, para tu casa Ya, está bien ¡Ostras! ¡Bueno! ¿Quién te ha sacado? ¿Al Lefo? ¿Cómo se llama? Leafeon se llama ¡Vamos! Es que me ha matado ¿Te lo ha matado de un tir? ¿De un golpe? No me lo puedo creer Pero, tío No pasa nada, Tina Tienes más Pokémon No, espera, 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 espera Espera, espera Que me marca que mi Hipopi Tiene nivel 8 ¡Uh! Hipopi ¿No puede ser? Hipopi No sé ¿Tenía nivel 16? Ya lo sé, Tina No sé qué ha sucedido, Tina Porque su haste en el ataque de... Me parto por la mitad o algo así A lo mejor, ¿no? A lo mejor es por el combate No te rayes A lo mejor es por el combate Sí Sí, pues me voy a rayar Porque me están a punto de evolucionar Me voy a cagar en la virgen Es por el combate No te preocupes ¡Uy, Pikachu! Ahora después te... ¡Uy, Pikachu! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Espérate, espérate Espérate, espérate A ver Vale, ahora estoy en el nivel 16 Espérate, me estoy dañando Espérate, espérate Es que esto no estaba preparado Un momentito Ahora vuelvo a luchar contra él Porque yo no me voy de aquí Sin Ni Uy Cosa Sin tu pichocosita Efectivamente Uy ¿Qué ha pasado? Aquí, Tina ¿Dónde estás? Ah, solo un robot Qué pesadilla El Bull Todo lo que sea Aquí, que me voy a curar Me voy a curar Porque de verdad Yo... Vale, vale Voy, voy ¡Hola! Vale, saca tus Pokémon más fuertes Los que tengas Venga, reviéntalos a todos Tengo el hipopistato Cheto, tío Han sonado las palomitas Pero saca los otros Pokémon Calla, que todavía no he comido Y tengo hambre ¿Eh? A mí la comida Me está llamando Es que me han tocado El Horsey 11 Y el Mood Kit 1 Y el Sandry 1 O sea que Tengo tres Pokémon fuertes Y son del Pikachu De nivel 5 Agustina Que no te vas a poder No vas a poder acabar Con el entidador Vaya Que te calle Que te calle Te va a ganar Jon Snow Tina Oh, qué vergüenza Que no, que te llama Pichocita Es que ese comentario Puede con todo Ayuda bastante Sí, sí El que te calle Calva Calva, cagona Ok Dale Dale fuerte El 2 Y el 3 Ya está ¿Para qué más? Chicorí El de hipopígue es tipo fuego, ¿no? Que me salga a nivel 8 Pero que me estás contando Pues no lo sé, Tina Poner a tu nivel Para que tú puedas jugar De forma táctica Yo veo 16 Yo veo nivel 16 Vale, vale, vale Táctica No, no, no Pero bueno, pero bueno Pero bueno ¿De qué vas? Utiliza tus pociones, Tina Pociones A ver, ¿qué tengo? Yo que tengo ¿Vamos? ¿Qué tengo? Ay, que se van, que se van Se van Ahí está, vamos Bulbazur Adiós Ha matado a mi Chococita Yo creía que ganase Chococita No, pero Bulbazur ha matado a... Sí ¡Vamos, Charmander! No tengo que revivir No puedo mirar la... Esto Vamos Yo el combate lo veo... Todavía con Hippopig veo el combate Ahora con Charmander Y de nivel 8 otra vez Se veo Charmander Bueno, qué bugueada Bueno, bueno Pero yo creo que esta vez Le puede ganar, ¿eh? Que no, que es imposible ¿Cómo te puede estar ganando? Es que me está ganando Con Pokémon por la cara Que me está poniendo otro nivel Es que no puede ser Tina Esto es el karma Por el combate Que hicimos tú y yo Tú te callas Ya Calva Tina ¡Oh! Yo no te cae más Pokémon ¡Viva los calvos! ¡Eh! Me ha tocado la medalla Porque soy maja ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene la medalla? ¿Me ha mandado la medalla? ¡Onda! ¡Hasta la medalla! A ver yo Voy a pelear contra él ¿Cómo has peleado? Tina contra él Lánzale el Pokémon A ver Te lo va a poner todo el nivel 8 Te lo va a poner todo el nivel 8 Ya verás A ver ¡Chicara! ¡Ostras! ¡Verdad! Nivel 8 ¿Ves? Es que si no puedes ganar Claro que no ¿No? Jon Snow tiene superpoderes ¿Eh? Jon Snow te saca siempre O sea Te mira Es que tiene un Tiene un sistema ¿Eh? A ver Te coge el Pokémon Que tú tengas más nivel Y te Y sacas un Pokémon Pues un par de niveles más De niveles más altos ¿No era así? Te lo acabas de inventar No, no, no Funcionan así los jefes No, no Pero revienta ¿Eh? Sí, sí, sí A ver Déjame a mí Déjame que pruebe yo Aquí viene el corner Ya verás Ya verás Ya viene el corner A mí me digo Allí tengo mi medalla Voy a hacerte el manesplining Déjame ver la medalla un segundo No ¡Dámela! ¡Dámela! ¿Qué verdad es? Calma, calma El otro lo corté Pero este En este vídeo Se va a ver la realidad Ojo Creo que consigo pasar Del segundo Pokémon ¿Eh? Sí, sí No No he conseguido pasar Del segundo Pokémon Pero con nada Si con esa gafa No ves nada Con nada Mira, tiene que mirar Por arriba Con los pies Es como los viejos Es verdad Para de recuperarse la vida ¿What? Tal corner Como si fuese leyendo un libro ¿Sabes? A ver, hermano Me ha reventado Todos los Pokémon Déjalo a mí Déjalo a mí Déjame probar Tina, eso que dice A que no gana tampoco El que no lo gana Obviamente que no Nada La medalla se la que he dado Tina ¿Eh? Pa' ella A ver, Tina Déjame verla ¿Cómo que ve? ¿Cómo que ve? Que me la quieres robar Digo la cochina Cochina Connor, ¿cómo va el combate? Estaba matando a los Pokémon ¿No? Mira, la medalla Espérate Ah, vale Ya sé ¿Cómo va esto? Ah, sí Porque no te nerfé a tus Pokémon Sí, 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 claro Ah ¿Todos? Todos Todos Pues esto es imposible De momento Espera, espera Espera Vale, chico, ahorita afuera Ya verá, ya verá Lyfeon ¿Por qué siempre matáis primero a bicho cosita? Pobrecito Uh, Lyfeon es más fuerte Ya, ya, ya Tira, yo voy a ver combate porque es que no me fío, ¿eh? Yo tampoco me fío Te está haciendo un barra kill el corner, ¿sabes? Vamos a ver si es verdad Barra kill John Snow No, no, el Lyfeon Vale, el Lyfeon le he quitado la mitad Dice Lyfeon fuera A ver, y esta aquí no ¿Está bien contigo? Lyfeon fuera ¿Pero qué dices? Yo no he dicho Lyfeon fuera He dicho bicho cosita fuera Es Yo gusta matar a bicho cosita Vale Suicón, venga Todos de nivel 8 Y el de nivel 3 Todos ¡Uh! Es que pique y recupera Sí, sí, sí Nada, creo que la única que ha sido capaz de matar a John Snow Es Tina, ¿no? Evidentemente porque tengo yo aquí Mi medalla No, pero si no lo ha matado tampoco Bueno, que entra Tengo mi medalla que lo demuestra Te entiendes la medalla, claro Nada, nada Es que no Lyfeon está roto, ¿eh? Está rotísimo Yo creo que este entrenador Sí, por sí Te gana siempre, ¿no? Bueno, bueno, bueno Pero porque está puesto así A correr, fuera Don't worry, be happy Está envidioso porque yo Sí, viva los calvos Dice el entrenador Cuando termina ¿En serio? Sí, sí que lo dice Yo tengo ya mi medallita Y además voy a evolucionar A Hippopi ¡Uh! A ver, a ver ¿Dónde hay Pokémon que voy a luchar contra él? Porque me falta nada para Mira Al Raticate Pero el vea contra ese Pero es el nivel 28 ¿Qué dices, loco? Vale Dios, Raticate Tiene toda la cara de Hippo, ¿eh? Sí, tío, ¿verdad? Le iba a decir Es igualito Y tu personalidad Rata Mira, pega contra este patria Otro jefe, otro jefe, otro jefe ¿Dónde? En tu culo Que dime qué le dice Digo ¿Qué? 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 Bueno, bueno Ya no te invitan más a los vídeos Tiene una pelea contra el patria No, no, pero en serio En serio, ahora en serio Hazte, hazte Ven aquí, Tina, corre Pero si no Tiene los Pokémon nivel 15 ¿Cómo se me ha faltado? Calla ¿Qué más da? Si yo he podido, ella también puede ¿Qué dices? ¡Hola! ¡Qué bonito es! Mira ¿El qué? El jefe, el jefe Oye, que me quedaron para evolucionar Tina, es como una princesa Ah, Tina Tina, Tina, ven, ven Tengo una idea No, tú vas a ser princesa Sígueme, Tina Mira, mira, mira Es Dianzi Tena, Tina, Tina Hipo, 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 hipo Me va a matar ¿Cómo te va a matar un mera? Pues si un mera no tiene nada Fortaleza Mátamelo Efectivo, venga, efectivo, vamos Vámonos Hipopig, yo me fío de hipopig, eh ¿Quieres que te haga un disparo, Mora? No Venga, te hago disparo, Mora No Disparo Uy Venga, vamos Oye, la medalla es... ¡Vamos, tira! ¡Me lo matas! ¿La medalla esa para qué es? Por cierto Para cosas Ah, está bien, gracias por la información ¡Hipopig está evolucionando! ¡No me lo puedo creer! ¡Ostras! Venga, a que se pone con la cara de Hipo Venga, venga Dios, por favor ¡Ostras! ¡Ahora sí que se parece Hipo! ¡Se parece Hipo! Esto es adorable, mira los ojos que tiene Tan adorable ¡Piknite, tío! ¡Piknite! Y empujón Pues cambio por la cara Eh, Kornar Digo, Tina, no te enfades Pero está listo para darle vuelta y vuelta, eh ¡Tío! Ahí lo dejo A ver, las cosas como son Eh... Vuelve aquí ¡No! Déjanos Déjanos a tu Hipopig Un fin de semana Ni de broma Ni de broma Nuestro invitado especial Hipopig ¡Aléjate de mi cerdo! ¡Aléjate de mi cerdo! ¡Aléjate de mi cerdo! Te capturo con una Competival Carnacas asquerosos Yo me voy A ver Además, mira Ya me dice la Competival ¿Se puede utilizar para capturar Pokémon? El ratio de captura 1 por 5 Es los Pokémon de tipo bicho ¡Oh, bicho! ¿En serio? Dame la medalla a Tina, por favor No No te la devuelve, eh No, ni de broma La tengo yo Que voy a ir Que voy a ir a la Liga Pokémon, chicos Que yo me voy a convertir En la mejor entrenadora Pokémon que existe Venga ya De la historia Va a ir toda una liga Llegaré a ser el mejor El mejor que habrá jamás ¡Madre mía! ¡Cómo era! ¡El entrenador! Ya la había hecho cantar otra vez Que no me acuerdo más cómo era La verdad Soy más difícil ¡El Pokémon! ¡Hazte con todo! Oye En un episodio Es que es una mezcla Entre cantando y un hooligan ¡Pokémon! Un día tenemos que hacer Un episodio De una carrera Con nuestros Pokémon ¿Cómo veis una carrera? ¡Ay, es verdad que ya me puedo montar en él! A ver Hostia, después subió No, pues no, no puedo No, hombre, no Tu cerdo no tiene mucha pinta Bueno, chicos Vamos, hacerme una carrera ¿Eh, cerdo? Cerdo Lleva macarrillito Pero carrera sin voladores Hipo Sin voladores ¿Cómo os montáis en vuestros Pokémon? Con el clic derecho Pues no me deja Porque no te puedes montar Porque el tuyo es un Hipopit Habugo No, no se deja subir Vale ¿Vamos? Hipopit Habugo Me ganamos vuestra vida Ay Y yo tengo que ir a pata ¿En serio? ¿En serio? Estoy ganando, ¿no? ¿Cuánto evoluciona el Charmander? ¿A qué nivel evoluciona el Charmander? Sí, pero porque he parado, Gornar Pero te iba ganando ¿A qué nivel evoluciona el Charmander? Decídmelo ya No, no los No Ah, el 17 El 17 Joder El 17 El 17 Eso es consigue en nada, ¿eh? Yo subí el mío El bicho ¿Qué nivel tiene Charmander? 11 Unos cuantos combates y ya está Eso en el siguiente episodio Lo tiene evolucionado No La saca a meter en el Metabot Merabot 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 Es que Es que Es que Es un Pokémon más absurdo Pero es que está guapísimo De imitarlo Merabot Y... Asquad Asquad Vamos Vamos Vamos, súper efectivo Venga, venga Otra vez Asquad Vamos, dale caña Charmander Tú puedes Por lo menos A ver si me puedes llevar en brazo, hijo De verdad estoy harto de caminar Charmeleon No tengo ni idea, ¿eh? Creo que sí En serio Voy a ser la única que no me puede montar en un Pokémon En serio Hombre Es muy triste eso, ¿eh? De Tina Vale, ya está Ya no tengo más Drago aliento Drago aliento Yo no sé si es más triste Que no te puedas subir a ninguno O al único que te pueda subir Se llame a Hippo No sé que es más triste Yo no puedo subirme a Hippo Después, si puedes En la siguiente evolución Venga, vamos Mira, una bicho cosita, mira A ver Hostia, hostia, mátalo, 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 mátalo ya No, 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 bicho cosita, no No, 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 no No, bicho cosita no lo mate No, te caliente no Dale fuego Quémalo No, bicho cosita, no Si quería probarla Que me ha tocado nuevo Uhhh Uhhh A ver, a ver, a bicho cosita Vete de cara a comer A llorar la llorería, bicho cosita Un minuto de silencio por bicho cosita Nada Ni minuto ni nada de silencio Ni minuto Ni minuto Nivel 3 de suya Venga, a ver ¿Dónde estás? Ahí te he puesto el metapo en el suelo ¿Dónde estás? Metapo El verde se camufla ¿Dónde estás? A ver, el metapo ya está aquí Ben, ¿dónde estás? Aquí ¿Dónde estás tú? Aquí, mira Mera Bob Mera Bob Venga, venga Venga, venga, venga Disparo mora, venga Venga, que me lo cargo Y tú dispara naranja Ya verás que le ganas Madre de la mora hermosa Le he disparado Disparo mora Grillos Grillos Gracias Sí, sí Bichos Mejor dicho Son bichos Y además me lo ha quemado Venga, venga Te reviento Muy bien, Tina Pero bueno, da igual No pasa Quedan unos cuantos combates más Pero vamos a dejar por aquí Y en el siguiente capítulo de evolución Haremos al Charmande Para el Charmillo Y así tener Un ¿Qué ha pasado? ¿Qué? No lo sé Se han roto todas las hierbas alrededor Me acaba de dar un miedo Está pasando así ¡Vamos, Tina! Cuál de las dos Así que espero que os haya gustado un montón Y que hayáis visto todos los nuevos vídeos De mis compañeros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!